Una rana Vale, morí A ver ahora qué pasa He sobrevivido cuatro días Creo que lo voy a reintentar O sea, madre de Dios ¿Qué pasa, maricas? Vamos a empezar otra vez a jugar a este Don't Starve Vamos a jugar otra vez Mira, voy a... El survival este me lo voy a cargar O sea, imagínate lo loco que estoy Ya nos mataron la última vez Así que vamos a echarle un tiesto a esto Un tiesto a esto Ok, vale Venga, vamos a recoger objetitos Sí Vamos a ver si somos capaces ya de matar algún conejo Mira, mira, este ya no vuelve Este es mío ¡Huye, hijo de puta! ¡Cabrón! Vale, vamos a buscar esto Ahí te he visto Vámonos Vale, la idea es que la otra vez fuimos demasiado nómadas Tenemos que crear un campamento en un lugar guay Porque me he dado cuenta de que luego puedes coger las plantas Colocarlos en tu sitio Bueno, estuve jugando un poco por mi cuenta para no volver a morir como un subnormal Y me di cuenta de que en verdad se pueden hacer millones de cosas en este juego La verdad es que no me esperaba que fuera tan guay Tengo que decir que... Mira, voy a hacer ya una trampa ¡Coyo! Así que buscaremos un lugar guay Mira, ya puedo hacerme de puta madre Perfecto Vale Vale, vamos a coger troncos que es lo que queremos Mira, con la F O no, con el espacio Podemos ir más rápido No hace falta clicar Como estaba haciendo yo antes Así que de puta madre con el espacio que hemos pulsado Y ahí lo tienes Vale, lo cogemos todo Perfecto Vamos por aquí Vale De momento lo que tenemos que hacer es coger todo lo que podamos a tope O sea, sin parar Todo lo que podamos Y luego buscaremos un lugar Que no esté tampoco muy lejos Donde pongamos nuestra base con todo... Mira Vale, vamos a seguir por aquí Ya que estamos Unas florecitas por aquí Me gustaría estar en algún lugar que tuviera algún cerdo cerca ¡Qué cojas eso! ¡Hostia, puta! La mierda ya Mira, ahí hay algo, ¿ves? Aquí hay algo Mira, un grassroot Que de puta madre Bueno, este juego es un poco... Tiene el rollo... Lo que tiene del rollo Minecraft es el asunto de que... Cuando te crees que ya lo has visto todo Siempre te sorprenden con algo nuevo Como, por ejemplo, esto Mejor el que yo Perfecto Vale ¿Y esto ya está recogido? Pues perfecto De puta madre, ¿eh? Chop, chop, chop Vale, por aquí hay una zanahoria Me gusta este lugar, ¿eh? Me gusta Tiene bastantes cosas alrededor Le faltaría tener algo de roca Pero bueno Vamos a ir observando el día todo el rato también Para no volvernos locos como la última vez Y es que me convertiría en un pro de estos, ¿sabes? Así como te lo digo De momento recoger sin parar No queremos picos No queremos nada Porque total Si no hay roca ¿Para qué queremos un pico, verdad? Podríamos ir moviéndonos hacia un lugar Que tuviera algo de pico Vale Esto para mí Esto para mí Venga Venga Vale Ahí está De momento hambre no tenemos Así que de puta madre A por él A por él A por él Ah, se hace de noche Tengo miedo Vale Vamos a hacer por aquí Mira, aquí en la costa Aquí Nos vamos a hacer nuestro Bonito campfire ¿Vale? Vale, ya tenemos luz Vamos a ir cogiendo todo lo que hay aquí alrededor Mientras Tranquilo Esto luego lo colocaremos todo en su sitio bien Vamos a continuar Si dejas pulsar el espacio El tío va solo O sea Es una barbaridad Mira, yo voy a dejar pulsar el espacio Y ya verás ¿Ves? El tío lo coge todo Que automático Yo no tengo que hacer nada Coño, pues así que es fácil A ver, vamos por aquí Vamos a seguir el camino este A ver hasta dónde llegamos ¡Vamos, camino! Pero no entiendo Quiero decir ¡Quiero rocas, hostias! ¡Coño! Frutita Frutita, frutita sí Frutita siempre Pero es que no me va a caber, tío Porque tengo las Claro, es que está el problema de las trampas Pero claro ¿Dónde las pongo? O sea, aquí no hay madrigueras Dios mío, Dios mío Me está empezando a entrar el pánico Aquí hay muchísimos árboles ¿Qué es esto? Ah, es una flor ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Vete de aquí, vete de aquí ¡Dios mío! Es un árbol mutante, joder A ver ¿Dónde hay rocas, tío? ¡Ah! Por aquí no Mira, ahí hay una Venga, a minar ¡A minar! Ya podemos hacernos un bonito sombrero ¡Yuhu! ¡Mina, mina! Queremos oro, joder ¡Oro! No se entera, tío No se entera de lo que queremos es oro A ver Vamos a Vamos a volver un poco Tengo hambre Ahí Ahí Venga Cómeme Que me estás Te estás quedando En los huesecicos Vale Ya tenemos más espacio Ya podemos coger una Evil Flower Que no sé para qué servirá Pero ¡Ah! ¡Un tronco maligno! Vale, no pasa nada La Evil Frauca Es que la coge y hace ¡Brrr! A ver Venga, corre por tu vida ¡Corre como el viento, perdigón! Ahí Berris Me las he dejado antes Vale Había una zona amarilla Donde había más rocas Porque lo que necesitamos es oro Básicamente Vale ¡No! ¿Por qué te pones a llover Tonto Tonto del culo Tonto del ojete Vale Vamos a seguir por este camino A ver si encontramos la zona amarilla No sé si vamos a tener tanta suerte Gras 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 El gras nunca está de más ¡Jeje! El gras nunca está de más Suena ¡Avispero! ¡No, no, no! ¡Roka! ¡Roka, roca! Venga, que se me va a hacer de noche ¡Oh, roca con oro! Bien, bien, bien ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Chi, chi, chichi! Pues esto, pues fuera, yo que sé Lo que sea, ¿qué más me da? Y unas cuantas rocas ¿Ese es un ruido de zombie? Lo estáis oyendo igual que yo, ¿verdad? ¡Ah! Es un bicho asqueroso de esos Me da mucho asco Vale, mira, vamos a montarnos aquí El este Porque yo lo digo Ven aquí ¡Fight! 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 ¡Muérete! Bien, está ahí Qué de puta madre, vale, vamos a montarnos aquí el ¡Ay! Perdón, vamos a montarnos aquí el este Sí, vale, aquí Aquí Venga, 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 ¿qué se hace de noche justo? Justo, chavales Qué buenos somos, joder Dos, tres Vale, es container Es container, no os preocupéis Y ya podemos hacer una máquina de ciencia, ¿eh? Así que la vamos a hacer ¡Come! ¿No podemos aún? ¿Qué necesitamos? ¡Mmm! Un poquito más de roca Pues mira, nos vamos a hacer Una antorchita La cual ya no me cabe en ningún sitio Eres un tipo muy inteligente, amigo ¿Qué tal si dejamos esto aquí de momento? Suéltalo ahí, vale Píllate esto Y vamos a ver si encontramos una roca por aquí Vale, aquí hay una roca Y aquí también hay algo muy grande ¡No! ¡Cómo odio que me persigan el animal este! ¡Es odioso, tío! Vale, ya se va ¡Uf! Joder, es que lo odio mucho, te lo juro ¡Ah! Vale, esto déjalo aquí Porque, total ¡Ah! Vale, ¿dónde está mi pico? Aquí Venga, pica algo de tier Que mines, coño Eso Muy bien, vale Vamos a hacer una máquina de ciencia Que ya podemos ¡Sí, chicos! ¡Sí! Vale, la vamos a poner Aquí ¡Sí! Vale, con esta máquina Se pueden hacer cosas muy variopintas ¿Ves? Ahora podemos hacer Más tools, lo que pasa es que primero Hay que prototiparlo, entonces tú le das Aquí al botón y se prototipa ¡Pim! Y ahora podemos construirlo Como podéis observar, pero podemos construirlo cuando se pueda Aquí hay cosas, pero no se puede prototipar nada aún Vale En el survival tenemos los traps Bueno, luego vamos a ir a ver si alguno se ha Ha sido cazado Y en lucha No podemos prototipar nada de momento, y en vestido tampoco Así que nada Sí, sí Disuelven sus componentes científicos Aquí está el animal este de mierda, que me da miedo Berries Cocina y come, venga A ver si nos deshacemos de ellas ¡Ay, abejas! ¡Abejas! No vendrán a atacarme a mí, ¿verdad? A mí déjame en paz Toma ¿Quieres? ¿Dónde está la mochila, tío? El otro día la vi Vale, aquí no Tiene que estar en survival Compas, backpack Vale, necesitamos muchas ramuelas Pues vamos a coger estas ramuelas de aquí Ya no puedes llevar nada más Eres un cansino Así de claro te lo digo, chaval Coge y planta aquí Planta Vale, vamos a cocinar ¡Ah, de mierda! Vamos a poner Fuera ahí Dos y tres Vale Eh, no, no, hombre Planta, planta Planta, planta, planta Planta, planta Plántame ¿Qué es esto de aquí? Que no me deja cogerlo ¡Ah, qué rico! Cómetelo ¡Que te lo comas! Hostia ya, macho De verdad Tenemos un montón de grass Me volvería a hacer un chest también Ya no tenemos sitio otra vez, ¿verdad? Pues vamos a dropearlo aquí Vale, vamos Antes de que se nos acabe el este Vamos por aquí Eso es A ver, necesitamos Necesitamos espacios Leches Vamos a ver ¿Yo para qué quiero esto? Pues cocínalo y cómetelo, tío Vale, ya puedes coger esto Twix, Twix Como el chocolate que me gusta a mí El Twix Jajajaja Por aquí No, la vamos a poner La vamos a poner Sí, aquí Aquí me parece bien Nice and comfy De puta madre Vale ¿Cuándo voy a poder hacer La leche mierda esta? Cuatro ramas Cuatro ramuelas Pero si yo tengo ramas ¡Ya! ¿Dónde las he dejado? Uy, ¿qué hacen aquí los Logs? Hombre Por favor Un poquito de orden aquí, ¿eh? Un poquito de orden Vale, 23 minuticos Vamos a seguir un poco ¿Verdad, chicos? Yo sé que os está molando esto Yo quiero hacerme una mochila Y tenemos que seguir A ver, aquí Andrés Tenemos más cosas Uh, mira Podemos hacer un star heart De puta madre Mira, mira, mira Qué guapo, chaval Esto lo podemos usar Como fue, lo menos ¡Ole! Ahora sí que somos farmers ¿Ves? Ahora sí Y aquí en Refine Podemos hacer, por ejemplo Una cuerda Que no sé para qué va a servir Pero ya la tenemos Light logs But flutter Ah, mira Con maderas de estas Podemos hacer varias cosas Que lo sé yo Y una señal Qué de puta madre Pues vamos a poner la señal Por ejemplo Vamos a poner una señal aquí ¡Ole! It says you are here Jejeje Qué tontaco Vale ¿Y qué vamos a hacer? Estos son rocas Bien recortaditas Vale Perfecto Y aquí en Estructuras ¿Qué cosas podríamos hacer ya? Necesitamos 5 de estos ¿Y cuántos tenemos? Exactamente ninguno ¿Verdad? Vale A ver Refinar Vale Podemos hacer uno Joder Con el cancarri Macho De verdad Me estás poniendo los nervios Con el cancarri ¿Cuántos de estos necesitamos Para hacer un chest? A ver 3 3 Necesitamos 3 Vale Pues venga 3 Los dejas ahí Yo qué sé A ver Suelta No sé A ver Tenemos mucha hambre Vale Pues vamos a cocinar Las zanahorias Vale Y nos las vamos a comer Eso no se come amigo Eso no se come Vale Coge los boards Y En Estructuras Vale Nos faltan 2 Entonces Vamos a refinar Uno Ah mierda Necesitamos más Vale Vamos aquí Que mira Esto ya ha salido todo Vamos a coger el hacha Y vamos a cortar un poquito ¿Veis? ¿Veis chicos? Y en verdad esto es Uy Porque tenemos 2 shovels Cague en la mare Que la parit Tú Dícese Deja esto aquí Hombre Y hazte un hacha Como Dios manda No puedo hacerme un hacha ¿Verdad? Porque necesito ramuelas Pues vamos a por ramuelas A ver Vale Esto ya tenemos bastante De momento No hace falta No necesitamos más Ramuelas Vale Por aquí Por aquí Ah Ya no puedo Ya no puedo llevar nada más Madre mía Madre mía Vale ¿Puedo hacerme ya un hacha? Por favor ¿Es posible? Gracias Muchas gracias Por ese hacha Vale Corta ahí Córtemelo Denmelo todo Ese conejo va a morir No 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 quería 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 Déjales eso ahí Vale Ya está Ya me han dejado en paz Vale Vale ¿Se habrán olvidado de mí? ¿Se habrán olvidado de mí? Pues estarán aún cabreadas Vale Ya se han olvidado de mí Vale Vale Tranquilo Chico Venga Sigue ahí Yo no quería atacar Es que lo mejor es usar El puto espacio A ver Dropea eso aquí Vale No Pero que lo dropees Venga Venga Véngate Véngale Ándale Wey Mírenlo Vámonos Wey Eso es Cógemelo todo Estos son de los árboles que hemos plantado de Trankis Que no dan nada Porque claro Acaban de nacer Si los dejamos crecer un poco Seguro que nos darían más Vale Vamos a volver Que yo creo que ya tenemos bastante por aquí Y vamos A hacernos ya Un jodido chest No Que nos falta Ah claro Espera Tenemos que hacer primero En refinar Unas maderitas Y ahora sí Toma ya Vale Vamos a poner Aquí esto Bien Vale Vamos a dejar cosas que no nos interesan en absoluto Ahora mismo Como los pétalos negros Los pétalos normales Esto de momento Como no lo vamos a usar Pues no Igual que la cuerda Que tampoco la vamos a usar Las rocas las podemos dejar El nitro este Que no sé ni para qué sirve aún Joder Así da gusto Madre mía Vale Vamos a coger esto Vamos a coger esto Y vamos a coger esto Y lo vamos a dejar aquí Vale Vamos a dejar No equipes nada A ver Se podrá mover con el Sí Vale Vale Esto es igual que en el Que en el Minecraft Ya tenemos otra vez Dos axes Somos idiotas perdidos De verdad Ay señor Jesús Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad Pues nada chicos Yo creo que lo podemos Ir dejando por aquí ¿Verdad? Porque En el siguiente capítulo Continuaremos Mene una mochila Y A ver que más cosas Podemos hacer en este gran juego Llamado Don't Star ¿Vale? Los quiero mucho ¿Eh? Adiós Mua Mua Mua